Hijo mediano, dos hermanos, estamos muy unidos, pero vivimos en distintos estados. Hijo único. Obsesiones de la infancia, la Navidad, la magia. Me llamo Michael. ¡Bailas genial! ¡Y tú mientes fatal! Y él es Kid. Siempre he imaginado que mi vida era como la típica comedia romántica. ¿Estás tan seguro de ti mismo? ¿Te has quitado la ropa como un stripper en una despedida de soltera? Yo prácticamente me ducho con la ropa puesta. Vale, ya me callo. ¿Vamos a tu casa esta noche? Esta es mi puerta, pero antes de entrar... ¿Quieres abrir ya? Vale. ¿Qué es esto, Michael? Mejor no entre. ¡Madre mía! ¿Aquí también hay? Hay papapituf. Eres un tío muy cool y me preocupa que acabes rompiéndome el corazón. Mamá, papá, este es mi amigo, Mike. ¿Un amigo? Sí, mamá, solo un amigo. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quién es este chico? ¡Es mi novio! ¿Cómo que tu novio? Me alegro por ti, Kid. Puede que no lo parezca, pero somos bastante modernos. Madre mía. Casi fuimos a Bustock, ¿sabes? Sonríe. Ya lo hago. Dediquemos un momento a apreciar esta maravilla. Kid, ¿qué te ocurre? ¿Va todo bien? No te preocupes, Mike. Mañana voy al médico. Me temo que no son buenas noticias. Siempre tuve miedo de que Kid me rompiera el corazón y al final lo hizo. Lo abrió de par en par. Tienes que recorrer el camino que tienes delante porque eso es todo lo que existe. Echando la vista atrás, más que una comedia romántica, fue una historia de amor. No pude estar cuatro horas sentado. Nos prometieron una cama. No hay camas libres. ¡Dale una cama a mi marido! Eso ha sido te, Oscar. Le funcionó a Shirley MacLaine. Siento no haberte dicho nunca el culazo que te hacen esos pantalones, Kaki. Tenía miedo de que si comprendías lo increíble que eres, acabarías dejándome. Gracias por invitarnos. Fue idea de Kid. Yo estaba totalmente en contra. Y como todas las historias de amor, en realidad nunca termina. Y como todas las historias de amor, en realidad nunca termina.